Bueno y toca este pase raso avanzado en el que, bueno, como dato diré las puntuaciones son 100 puntos por cada pase que hagáis si el pase lo hacéis de primeras os darán 200 puntos, al primer toque quiero decir os darán 200 puntos si lo hacéis con pases chulos, pues con tacones y con cosas así, os darán 300, ¿vale? aunque a veces suele fallar pero bueno, os suelen dar 300 puntos y si hacéis un pase por arriba, ¿vale? un pase alto, os darán 400 puntos, ¿vale? Lógicamente si conseguís hacerle un caño a un defensor, pues os darán 1000 o 2000 puntos o incluso si el balón queda perdido un poco en terreno de nadie, pues os suelen dar igual 600 puntos armaros de paciencia, chavales, no intentéis conseguir puntos de una manera rápida este juego es única y exclusivamente tener algo de paciencia, ¿vale? los defensores son, aunque son varios, aunque son 4 defensores, son bastante lentos, ¿vale? y muchas veces, a veces parece que van al balón muy rápido y otras veces van despacio que parece que no lo quieren coger, ¿no? así es que yo os aconsejaría para esto, que pulsaréis A o X en Playstation 3 intentar dar los pases al primer toque, pero sin arriesgarlos, ¿vale? o sea, no tenéis por qué hacerlo al primer toque, os podéis parar y ver cómo sí que siguen los defensores siguen un patrón, ¿vale? según hacia dónde vaya el balón, así es que intentar engañarles armaros de paciencia, mucha paciencia y, bueno, y conseguir superar este juego de pase raso avanzado que ya digo que es desesperante, ¿vale? porque, bueno, pues lo quieres conseguir ya, ¿no? y yo creo que ese es el error que yo cometí hay que ir despacito, tranquilamente, sin sulfurarse, ¿vale? cada vez que te quiten el balón o cada vez que lo pierdas porque parece que, bueno, pues que no te selecciona el jugador adecuado que eso os pasará en varias ocasiones, ¿vale? bueno, pues tener un poco de paciencia podéis cambiar de... fijaros aquí, ¿no? que regalito bueno, podéis cambiar de juego, ¿vale? si os alteráis con este mucho y os desesperáis mucho bueno, pues cambiáis de juego y vais intentando otro y luego un poco más relajados y con más ganas volvéis a este, ¿vale? porque ya digo, es un minijuego un tanto largo y desesperante no hay tiempo, simplemente se trata de que pierdes cuando te quiten el balón ahí ha sido cuando me han quitado el balón y bueno, 26.300 puntos que, como veis, ¿vale? comparando con el resto de compañeros y más, pues no está nada mal y bueno, vamos a ver